Este es un ejemplo de manejo de archivos de texto. Como vemos hay dos librerías. La librería Standard Input Output es la que contiene a todas las funciones relativas al manejo de archivos. Y esta función Standard Live es la que contiene a la función Exit 0. Bien, hay cuatro cosas que hay que hacer para manejar archivos. La primera es declarar un puntero archivo con este comando File. Luego asterisco como siempre para un puntero. Y luego el nombre del puntero. Yo lo he puesto como nombre puntero también. Después el segundo paso es abrir el archivo con la función Fopen. Recordemos que abrir un archivo, al abrir un archivo, no solamente estamos diciendo que se va a abrir para leer del archivo, sino también para escribir de él, dependiendo de esta letra que está por acá. La doble B indica que se va a escribir en el archivo. La doble B viene del inglés write. Si es que nosotros vamos a leer del archivo sería la R. Y puesto que no hay la letra B a continuación, entonces este es un archivo de texto. Además del archivo que nosotros vamos a utilizar, el archivo que se va a grabar en el disco, es texto TXT. Aquí además estamos haciendo una comprobación. En el caso de que la operación de apertura del archivo haya sido nula, entonces va a aparecer este mensaje de error que dice el archivo no pudo abrirse y después va a salirse del programa con la función EXIT. Bien, una vez que hemos abierto el archivo, hemos declarado un puntero, hemos abierto un archivo, el siguiente paso es usar el archivo y para ello estoy utilizando la función Fprintf, que es muy similar a Printf, puesto que si ustedes ven Printf solamente tiene esta opción que es ponerle entre comillas el texto que yo quiero que imprima, pero con Fprintf que es la función para imprimir dentro de un archivo, se utiliza además este parámetro que es justamente el nombre del puntero que yo puse inicialmente en la declaración de variables. Y el paso final es el cierre del archivo, puesto que si no se cierra el archivo pueden quedar por ahí cadenas abiertas que ocupan espacio en el disco.